Lesslie, has crecido a ser una adolescente hermosa con un gran corazón y estoy muy muy orgullosa de todos sus logros y todo lo que has hecho y sé que peleamos y te regaño y nos enojamos pero quiero que sepas que te quiero con todo mi corazón y siempre te voy a querer y voy a estar ahí contigo y te hice este vídeo y espero que te guste y si dicen que una foto vale más que en mil palabras entonces espero que te guste muchísimo vamos a empezar me has regalado abrazos la ilusión de un niño desde el otro extremo del cristal me has dado mil sonrisas y brillo a mis estrellas haciendo sueños realidad momentos tan perfectos que sin ti no existirían llevo en mi memoria viva tu fotografía gracias por prestarme tus pupilas recargarme de alegría y contagiarme de tu amor por tu tiempo dedicado mis suspiros escuchados el capítulo de nuestro corazón se dibujó y es que estamos conectados en presente y en pasado tú y yo creamos los nuevos recuerdos un año más contigo de risas y sorpresas cariño luz amor y paz me has acompañado en las buenas y en las malas por ti la historia seguirá saber que estará saber que estás ahí sin importar si es noche o día sintiendo tus caricias cerca o en la lejanía gracias por prestarme de alegría y contagiarme de tu amor por tu tiempo dedicado mis suspiros escuchados el capítulo de nuestro corazón se dibujó y es que estamos conectados en presente y en pasado tú y yo creamos los nuevos recuerdos los nuevos recuerdos los nuevos recuerdos gracias por prestarme tus pupilas recargarme de alegría y contagiarme de tu amor por tu tiempo dedicado mis suspiros escuchados y el capítulo de nuestro corazón se dibujó y es que estamos conectados en presente y en pasado tú y yo creamos los nuevos recuerdos los nuevos recuerdos los nuevos recuerdos los recuerdos los recuerdos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!